Hoy queremos que conozcas una nueva opción del Centro de Estética Piubela ubicado en Maipú 712. En esta oportunidad te vamos a presentar el Plan Integral de Adelgazamiento y vamos a estar hablando con todo el equipo interdisciplinario que participa en este plan. Y estamos aquí, como les decía, en Piubela con este equipo interdisciplinario del SPA. Me encuentro acompañada de la licenciada Agostina Beylia. Hola, ¿cómo estás? Hola Andrea, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, bueno, presentando el Plan Integral de Adelgazamiento, contanos un poquito de qué se trata este plan. Bueno Andrea, es integral porque se toma el paciente en su totalidad, en cuerpo y mente. Está integrado por un grupo interdisciplinario donde encontramos nutricionistas, psicólogas, profesores de educación física, la médica clínica y la esteticista. Perfecto, vos sos licenciada en nutrición, contanos tu participación puntualmente. Bueno, yo como nutricionista, cuando llega el paciente, yo le hago una anamnesia alimentaria, le tomo diferentes valores, medidas, le tomo el peso, la talla y a partir de esos valores le saco el índice más al corporal para ver su estado nutricional. Teniendo el estado nutricional, saco su peso ideal y su peso saludable. La parte nutricional está basada por viandas nutricionales, o sea, el paciente retira semanalmente sus viandas nutricionales, o sea, las comidas que él debe comer durante la semana. Bien, ahora vamos a la sección de psicología. ¿Cómo estás Constanza? Hola, ¿qué tal? Bueno, contanos un poquito tu participación en el plan. Bueno, la intención acá de todos los profesionales con respecto a este plan integral es brindar dentro de un mismo espacio distintos ámbitos. Y específicamente el psicológico, intento que se cree un espacio de reflexión, de interrogación, lo distingo de lo que es el apoyo terapéutico, sino más bien un espacio para que la persona pueda pensar con respecto a su cuerpo y vincularse de modo distinto, tanto con su cuerpo como con los otros, con la sociedad, con el mundo. Y durante todo el plan, ¿vos estás acompañándolo? Sí, establecemos de acuerdo a cada paciente la modalidad de trabajo, puede ser individual o puede ser grupal o ambos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, contanos cómo complementas la gimnasia en este plan. La persona llega al gimnasio, ¿sí? Para hacer pilates o para hacer plataforma. De acuerdo al informe que realizan los especialistas, se hace una rutina adecuada a cada persona, fundamentando casi toda la actividad física, ¿sí? En lo que es el desarrollo muscular y el desarrollo del nivel aeróbico para reducir el tejido adiposo. Estos tratamientos que se hacen en el gimnasio, no solamente mejoran de la forma estética, el punto de vista estético, de lo que nos toca a nosotros como profesores de educación física, como indicadores de la actividad física, sino también la cantidad de beneficios que tienen en la materia, en la parte, digamos, de aparato respiratorio, aparato circulatorio, y la cantidad de beneficios que otorga la educación física, la gimnasia, la actividad física, sea cualquiera, a la calidad de vida de cada persona. Por acá la tenemos a Norma, ella es la encargada de hacer los masajes. ¿Cuánto ayudan los masajes en este tipo de plan? Llega la paciente, se hacen los masajes reductores, anticelulíticos, los de drenaje linfático. Complementamos con los aparatos que es el ultrasonido, las ondas rusa y la radiofrecuencia, si así se los requiere también. Todo es indicación de la doctora. Es importante, Andrea, rescatar este grupo interdisciplinario, que cada profesional trabaja en su área, pero en realidad este grupo trabaja en conjunto. O sea, cada profesional que integra este grupo está comunicándose para saber cómo está avanzando el paciente, cómo se siente. Respetamos la particularidad de cada paciente. Agustina, ¿cuál es el objetivo final de este plan? Bueno, el objetivo de este tratamiento, además que el paciente baja de peso, es que este paciente cambie su hábito de vida, su hábito alimentario, para que no implemente su vida cotidiana. Agustina, ¿cuáles son los pasos a seguir para los pacientes que quieran realizar algún tipo de tratamiento? Bueno, Andrea, cada paciente que llega a Piubela, lo primero que tiene que hacer es tener una consulta con la médica clínica dermatóloga. Indicarle qué tratamiento es el conveniente para cada paciente, o sea, para tratar celulitis, adiposidades localizadas, o algún tratamiento facial. O sea, que lo ideal para esta época son los tratamientos faciales. Te quiero recordar que toda la primera consulta con la dermatóloga es sin cargo. El mes pasado fue el mes aniversario, queríamos seguir festejando. En el mes de mayo seguimos con esas promociones y además hay nuevas promociones. A aquellas personas que quieran hacer pilates, plataformas vibratorias, implementamos acá en Piubela la gimnasia al aire libre los días sábados por la mañana. A aquellas personas que se les dificulta durante la semana hacer alguna actividad física, desestresarse, tener un momento recreativo, nosotros acá en Piubela implementamos la gimnasia los días sábados por la mañana.